Música Extravagante y genial, eso es Freddie Mercury, una de las leyendas del rock y el Teatro Municipal de las Condes fue el escenario de un magnífico espectáculo que mostró todas las facetas del líder de Queen Mercury la leyenda fue protagonizada por el actor nacional Gabriel Cañas y volvió a la cartelera debido al éxito de público que tuvo durante su primera temporada en el Teatro Municipal de las Condes A mí personalmente me encantan los musicales y que bueno que estén como al acceso en el fondo de todas las personas Creo que es de los grandes, grandes artistas que han existido en Queen entonces yo vengo feliz a verlo Sin duda, un espectáculo imperdible para todos los seguidores de una de las figuras más importantes de la música contemporánea Gracias por ver el video